Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, miércoles 11 de septiembre. Ni que decir tiene que el mercado, como venimos diciendo los últimos días, pues está en tendencia alcista a corto plazo y lo normal, pues es que termine por subir. Y es lo que ha pasado hoy, tiene algún día que otro, pues un poco más flojo, pero hoy hemos vuelto a subir. Quede claro que como se está en tendencia alcista a corto plazo, pues tampoco hace falta buscar mucha explicación. No obstante, hay muchas cosas que decir. Si por ejemplo miramos el DAX, vemos que ya por fin se ha conseguido el objetivo del hombro cabeza a hombro invertido que venimos siguiendo desde hace muchos días. Me ha sido una señal técnica realmente perfecta, pocas veces se da tan perfecto. Rompió la línea clavicular, que es donde tengo la línea roja del cursor. Hizo pullback y por aquí arriba, pues ya nos dio la señal de compra al romper tras el pullback la zona de máximos anterior a la que había llegado. La proyección de la figura, pues era hasta el entorno de los 12.400, tomando la distancia desde el pico de la cabeza hasta la línea clavicular. Y esta mañana, pues en dos impulsos, ya ha rozado la zona. Y damos por completada la figura, pues que ha salido realmente bien. La tendencia alcista, desde luego de corto, es un poquito acelerada. Eso está claro, pero ahí está. En el SP500, pues lo mismo. Con más idas y venidas, pero rompió resistencias y la tendencia sigue siendo alcista. Además, detectamos desde este día de ruptura, como vamos poniendo en la sección Mundo Hedge Fund, o en el comentario Mundo Hedge Fund, que ponemos en la portada todos los días, ya avisamos el lunes que después de bastante tiempo, pues la mano fuerte había pasado a ligeramente alcista. Ayer, a pesar de que parece que fue un día de dudas, había subido a moderadamente alcista. Y esto, pues hacía tiempo que no pasaba. Así que, pues está todo bastante claro. Tenemos zona de soporte por aquí, en 2941. Mientras no lo pierda, pues a dejarlo correr. Y por arriba, pues una primera línea de resistencias clarísima, entre 3000 y 3025, porque es el máximo anterior. Y está el número psicológico 3000, que es muy difícil pasarlo a la primera. De hecho, no lo hizo. Y si consiguiera pasar esa línea de resistencias, pues nos podríamos ir al 3065. Eso sí que ya es muy difícil de pasar a la primera. Y ahí mucha gente se va a poner corta, o va a intentar jugarse algunos puntos, y ese nivel ya es bastante peligroso. Seguimos repasando el panel. El IBEX... El IBEX es que expediente IBEXX, ¿no? Expediente IBEX. Y pues yo qué sé, pues hoy le ha dado por bajar. Yo tampoco lo sigo mucho. La verdad es que es un índice que no le veo mucho atractivo, pero bueno, como hay muchos lectores que sí que lo siguen, pues ahí tienen los responsables un poco de hacerlo peor. Bueno, hay un responsable. Perdónen la broma. Sí que sabía que pasaba. Sí que lo sabía. El responsable es Inditex. Inditex se ha caído 4,16% y no porque sí ha dado unos resultados solo un poco peor de lo esperado, pero el margen de beneficios no ha quedado muy bien. Ellos le han echado la culpa a las divisas principalmente y a otros factores. Bueno, realmente tampoco era para tanto el tema del margen. Realmente el problema de Inditex, pues es que en un año no tan fácil, pues lleva mucho subido. Desde las grandes caídas de diciembre, que estaba a 22, pues ha llegado a 29. Y entonces, digamos que el mercado es un poco demasiado exigente. Con una compañía que en el primer semestre al final ha ganado casi 1.600 millones de euros. Pues atención, ¿eh? 1.600 millones de euros. Ya quisieran eso muchas compañías. No se puede decir que esté cayendo porque vaya mal. Eso sería una herejía. Simplemente, pues que el mercado es muy exigente con este valor. Bankia, menos 2,08. Santander, menos 0,195. Los bancos no han conseguido aguantar tantos días al alza. Y bueno, pues ahí está la explicación de por qué el IBEX se ha quedado rezagado. Inditex pondera mucho y es normal con una caída del 4 y pico. Y los bancos flojeras, pues que haya tenido problemas. Por la parte alta, pues Siemens gana 4,07. Indra más 3,22. IAG más 3,01. Enagas más 2,66. ArcelorMittal más 2,35. Bueno, hemos aprovechado para ver un poco lo que le pasa al IBEX. Que como está bastante mal hecho, eso sí que lo digo. Está bastante mal hecho. No se lo han currado mucho. Está muy centrado en pocos sectores. Y como algún valor importante o el sector clave que siempre es el bancario y las utilities. Pues no tengan el día ya las fastidiado. Bueno, los demás, pues bien. Subidas moderadas, como hemos visto. Tendencia alcista. No hay mucho más que decir. En divisas llama la atención la fuerte bajada del euro. 1,0996. Luchando como un loco por no perder. Caramba, qué manía tiene esto. Abrirme los gráficos hoy así. Luchando como un loco por no perder otra vez la zona del 1,10. Durante toda la mañana yo estaba pensando que estaba cayendo porque estaba descontando algún tipo de enredo. Algún tipo de enredo con lo que va a hacer mañana el Banco Central Europeo. Que no hay que olvidarlo. Esto ha condicionado mucho la sesión de hoy. Para que no nos moviéramos tampoco en exceso. Mañana es muy importante ver qué pasa con esa reunión del Banco Central Europeo. Pero dicen los expertos en divisas que no. Que el euro está débil porque esta mañana varios institutos alemanes han bajado las previsiones de crecimiento alemán. Y en concreto uno de ellos, el Instituto IFW, me parece que es así, ha dicho que este trimestre seguro que Alemania entra en recesión. O sea que no solo es que haya bajado las previsiones, sino que además lo daban ya el tema por hecho, que entraba en recesión. Y esto no le ha gustado al euro. Porque evidentemente, por muy machos alfa que nos creamos en el resto de países, sobre todo en el nuestro, que veo yo muy tranquilos a los políticos, muy tranquilos ahí con sus discusiones y sus cosas. No importa formar gobierno, qué prisa hay, ¿no? Total, solo estamos en un amago de recesión global que se nos puede poner a todos atravesado. En cualquier momento no hay prisa. Ahí estamos discutiendo unos y otros. Y bueno, pues todos estos que están tan tranquilos, hay un refrán que dice, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Nos podemos sentir muy macho alfa, de que nosotros somos diferentes, pero Alemania es la primera potencia de la Unión Europea y con mucha diferencia. O sea, no por un poquito, con mucha diferencia. Alemania está en recesión y la tercera potencia, que es Italia, está también, aunque digan que no, está también en recesión. Así que si la primera y la tercera potencia están en recesión, las posibilidades de que no nos acabemos por contagiar son absolutamente nulas. También decíamos que íbamos a resistir lo del 2008 y al final pagamos el pato como todos. Luego empezaron con los brotes verdes, luego los rábanos por las hojas y luego qué verde era mi pradera y tal. Y bueno, la casa de la pradera. Pero al final los políticos siempre dicen eso, nunca reconocen nada. Ojo, si el ministro de Economía alemán no ha reconocido que están en recesión, dice que no. Y bueno, eso va a ser inevitable de un momento a otro, ¿no? El que ya lo tenga que reconocer, pero hasta el último segundo no se preocupen que va a decir que no. Así que no nos fiemos mucho por esas declaraciones. Y ahí tienen un poco por la explicación de lo que le ha pasado al euro. Los bonos, otra vez arriba. Caramba, con los gráficos hoy. Una subida de 26 puntos, bueno, tampoco es muy importante. Llevan una fuerte corrección. Los bancos aún han aguantado, los bancos españoles no, pero el sectorial bancario europeo, pues beneficiándose de esa bajada de los bonos de los últimos días, con esa fuerte subida de rentabilidades, pues aprovechan para subir un 0,43%. Y además no olvidemos que seguimos dentro de la gran rotación, que ahora hablaremos de eso. En Wall Street, pues subidas tranquilitas, moderadas. Nasdaq es el que más sube con 0,57%. Y el Russell, como se está rotando de todo lo que lo ha hecho peor, perdón, de todo lo que lo ha hecho mejor hacia todo lo que lo ha hecho peor, pues el Russell, como es de pequeñas compañías, se beneficia, ya lleva varios días subiendo bastante más que las grandes compañías. El oro sube 0,29% y el petróleo está bajando 0,73% porque se le ha atravesado el dato de inventarios que se ha dado hace poco con una caída tremenda de casi 7 millones de barriles, cuando se esperaba un poco menos de 3 millones de caída de barriles en esos inventarios. En sectores, pues tenemos el más destacado materiales básicos con una subida de 1,10%, servicios financieros 1,50%, químicas 1,27%, las tecnológicas se recuperan 1,13%, industriales 1,12%. Como vemos, no está nada mal, en sectores se ve mayor fuerza alcista de la que aparentan los índices, no está nada mal, solo tenemos un poquito de bajada en automoción, pero muy poca cosa, menos 0,03% y petróleo y gas, como el petróleo está bajando, pues es normal, baja 0,12%. Varios datos favorables durante la sesión, sobre todo venían de China, China está haciendo un gran esfuerzo, primero, por un lado, para frenar el enfriamiento que tienen, y hoy han anunciado que van a tomar muchas más medidas. Cada medida que tomen, que además lo harán con cuentagotas, va a suponer un tirón del mercado al alza, porque al mercado le gusta mucho que esta gente tome medidas. Luego, además, han dicho que iban a eximir a más compañías de Estados Unidos de lo que se esperaba de aranceles, ellos ya dijeron desde el principio que algunas compañías las iban a eximir, pero al final lo han hecho con muchas más de lo esperado. Y han dicho, vamos, lo ha dicho el ministro, no sé si ha sido el ministro de Economía, no recuerdo qué ministro ha sido chino, ha dicho que lo hacían expresamente como gesto de buena voluntad para que se reinicien las negociaciones con Estados Unidos. Eso, lógicamente, pues es un factor que ha gustado al mercado, evidentemente. Además, por si fuera poco, ayer por la noche, tarde noche, en la prensa oficial china, salió publicado que ofrecían a Estados Unidos comprar productos agrícolas a cambio de que aplacen los aranceles. Ya saben que esa es nuestra hipótesis, que tarde o temprano Trump se baje del carro, que lo hará, y ahora les voy a demostrar por qué, por si no lo han leído ya en la web, y entonces que llegue a ese pacto. Acuerdo, no va a haber, porque las posturas son demasiado distantes, pero sí puede haber un apañito que además a las bolsas le vendría de maravilla de aquí a finales de año. Bueno, pues si nos vamos a la web, este es el artículo clave. A ver si lo encuentro. No hemos puesto tanta cosa hoy. Aquí. La razón muy poderosa por la que Trump acabará dando concesiones a los chinos. En una sola tabla van a ver por qué Trump va a ceder tarde o temprano, por muy alterado que le veamos ahora. Fíjense, la tabla es alucinante. Es de Ryan Detrick. Y, eh... Ahí la veo mejor. A ver, ahí. Mejor, en el centro. Y está calculado desde el año 1912 cada vez que un presidente se ha presentado a la reelección. Como saben, en Estados Unidos solo pueden tener dos mandatos de cuatro años. O sea, solo pueden estar ocho años en el poder. Y aquí calcula, pues desde 1912 hasta 2012 cada ocho años cuando sale reelegido el mismo. ¿Qué ha pasado con el candidato que se presentaba a la reelección si había recesión o si no había recesión? Pues fíjense que en todos los casos en casi todos los casos con muy pocas excepciones bueno, solo hay dos excepciones el que se presentaba a la reelección en recesión solo está esta excepción en el 16 y esta en el 24 en el resto de casos el que se presentaba a la reelección en recesión no conseguía renovar mandato. Y sin embargo en todos los casos en los que se ha presentado el candidato sin recesión que sería lo más importante siempre ha renovado mandato. Entonces, bueno estas excepciones son mínimas y la última fue en el año 24 las tres últimas veces que se han presentado en recesión en el 76 en el 80 y en el 92 el candidato se fue a hacer puñetas fue Ford Carter y George Bush padre lógicamente tiene que ser este. Así que esto ya lo debe haber visto Trump y esto va a provocar que se calme de un momento a otro con lo cual las posibilidades de ese apaño temporal pues podrían ser destacables. Nunca se sabe cuánto tardará en hacerlo pero nunca se sabe. Bien aclarado esto hay que seguir hablando de la gran rotación y hay otro artículo que les recomiendo que lean que es este Colanovic de JP Morgan explica la causa de la gran rotación y va a seguir. Es importante que le den un vistazo porque la gran rotación continúa hoy por tercer día consecutivo sigue saliendo dinero a mansalva de los valores momentum o de tendencia y sigue entrando dinero a los valores value y en general de lo malo a lo bueno perdón de lo bueno a lo malo y todo igual por tercer día consecutivo. Bueno pues JP Morgan razona que todo se inició con un cierre de cortos masivo que en realidad no está entrando dinero a los value ni a los malos en realidad está entrando dinero porque se están cerrando cortos claro es dinero que entra pero no dinero para quedarse sino dinero que está cerrando la posición corta hacen un razonamiento han emitido una nota muy extensa muy densa y que era muy fácil perderse yo me he perdido a mitad de la nota en inglés espesito con unas disquisiciones técnicas que para qué pero en esencia la nota lo que decía era que los hedge funds a nivel mundial se habían sobrecargado estaban demasiados puestos demasiado apalancados y para reducir esa exposición han empezado a cerrar masivamente cortos claro lo que pasa es que todas las subidas grandes se inician con un cierre de cortos la del 2009 el inicio del 2009 en el SP500 lo primero que se vio en enero fue un cierre de cortos brutal posiblemente hasta por aquí pero ya claro cuando una vez que el cierre de cortos hace el trabajo de iniciar el ascenso luego se puede apuntar más gente entonces JP Morgan dejaba claro eso que esto ha venido con un cierre de cortos por favor leanse el artículo porque si no no van a captar bien los matices y por último me gustaría que dieran este otro artículo por favor lean la página como ven nos lo curramos merece la pena no solo los vídeos es que hay gente que solo me ve los vídeos miren la página que si no nos extinguimos que la página necesitamos los anunciantes todas estas cosas por favor miren la página es un estudio de Reuters que está muy bien muy bien hecho y dice que las grandes rotaciones de Momentum como la actual acaban provocando grandes subidas en el SP500 a mi me parece esto primordial miren el gráfico aquí tienen el la línea naranja sería estos porrazos repentinos de salida de dinero masivo que tienen los valores Momentum no recuerdo como está sacado esto creo que es un ETF que invierte solo en valores Momentum entonces está con un círculo verde cada vez que se han dado una cataplasma como esta en menos de de unos pocos días lo mismo que está pasando ahora bueno pues se ha dado cuenta y cada vez que hay una gran rotación de esta de este tipo de salida de los Momentum miren lo que hizo aquí el SP500 que es la línea lila mira lo que hizo aquí el SP500 que es la línea lila y miren lo que hizo aquí el SP500 ahora estamos aquí pues podría perfectamente dar un tirón como ha pasado en las otras ocasiones en el estudio que ya se lo leen ustedes con más calma porque si se lo cuento todo no me entra entonces lo que necesito es que entren en la web y que se acostumen a leer la web que nos cuesta mucho escribirla y con mucho cariño pip fin de la publicidad bueno pues en el estudio lo que se dice es que un mes después de estas grandes rotaciones voy a parar el vídeo porque tengo algún tipo de problema vale bueno vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video